Oh, vereta muchachica, de que sufren cadenas. En esta es cura prisión. Ven a te contar en historia. Lo que vengo a sufrir, por un man sedico hermoso, que por él me va morir. La grandeza, el bastidor. La grandeza, el bastidor. En medio de la noche. La grandeza, el bastidor. La grandeza, el bastidor. La grandeza, el bastidor. Mi cuchillo al lado. La grandeza, el bastidor. 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 La grandeza, el bastidor.